Bien, tengan buenas tardes a todos los suscriptores del canal Un Toque de Esperanza. Pues en esta ocasión dar gracias a Dios por permitirnos un día más de vida, ¿verdad? Y pedirle a Dios muchas bendiciones a cada uno de ustedes que ven nuestro canal y que apoyan también a este noble canal, ¿verdad? Con personas que de verdad lo necesitan. Pues en esta ocasión venimos a visitar a don Félix Flores, ¿verdad? Muy bien, a don Félix Flores. Él, ¿verdad? Anteriormente se le tomó un video, ¿verdad? Él es una persona que se encuentra sola. Él hace su propia comidita, ¿verdad, don Félix? Sí. Cuéntenos, usted hace sus tortillitas. Sí, también trabajo en las tortillitas. ¿Usted hace las tortillitas? Sí, puede coser maíz y frijoles. Cuando puedo, si hay frijoles, cuéntenos también. Ah, bueno. Sí, pues fíjese. La dificultad es que no hay dinero para comprar las cosas que se necesitan para cocinar. Sí, ¿verdad? Usted trabaja, digamos, un día jornal, ¿verdad? Sí. En otras casas. Sí. Y cuando me buscan, va a ir a estar vivo. Sí. Y estando alentado, pues, ya cuando estamos en el mundo, sí. Allí sí, aunque quiera uno. Así es. Pues fíjese, don Félix, contarle, ¿verdad, que su video lo vio, ¿verdad? Un suscriptor que en esta ocasión, ¿verdad? No quiso dar su nombre, pero él se puso, ¿verdad? El macizo G. Arias. Sí. Él, ¿verdad? Le tocó su corazón, Dios, ¿verdad? Sí. Y le manda una donación de 50 dólares. Ajá. Que aquí en Honduras son 1,200 lempiras. Sí. Pues con el equipo de trabajo, ¿verdad? Sí. Agradeciendo a Mario también, ¿verdad? Que nos acompaña siempre. En esta noble labor, le compramos provisión haciendo un total de 1,000 lempiras. Como no, sí. Entonces vamos a ver más, a observar más o menos, don Félix, que se le trae, ¿verdad? Son cositas que usted puede cocinar y hacerlas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la sardina, ¿verdad? Sí. Tenemos tres sardinas. Sí. Tenemos... Sí, también tenemos unas paquetas de galletas. Están aquí. Están las galletas, miren, para que tome café. Sí. También tenemos arroz. Sí. Tenemos arroz. Tenemos jabón para lavar. ¿Usted lava? Sí, también. Pero aquí no tienen agua. ¿Dónde va a lavar usted o cómo hace? Cuando llueve bastante, tiene una... 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 ¿Tinaja? Sí, ahí en el blanco. Mmm... Y se llena de agua y puede lavar. Y la lavar. Sí. Muy bien, también... Si noten ahí ese lavandero, ¿viste? Ah, ya está, miren. Recoge agua de las cejas. De las aguas lluvias, ¿verdad? Aguas lluvias, sí. Estos se comen freídas, ella solita, ¿verdad? Esto le dura bastante, como aquí no tiene usted dónde guardar. Pero por eso las compramos en lata. Ajá. También están los espaguetis. Sí. Las salsinas. Sí. Tenemos un paquete de los fósforos. También sal, miren. Sí. El chile del pequeño para que le den sabor a la... Sí, también. A la comidita. Sí. Tenemos... Ajá. El paquete de sopa Maggi. Sí. Ahí está, miren, ahí se calienta agüita y alguna verdurita. Ajá, ya echas la tope. Sí. Este, tenemos café. Ah, bueno. Su cafecito, su bolsa de leche, seteco. Sí. También tenemos... El queso. Se le compró queso, miren. Queso, mantequilla. Ahí, quesito. Ajá. Ajá. Mantequilla. Tenemos cinco bolsas de azúcar. Aquí están los jugos, miren. Ajá. Un jugo para la madrugadita. Ajá. Ajá. Y ya no, pues... Sí. Ahí bien, fresquito. Sí. Cubitos. La mazola, la mazola, la mazola, la mazola. Ajá. Vamos a comer. Ajá. 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 Manteca ahí solo quedaría los... Ah, los compres también. Ajá. Ahí están los compres para que lo haga con lechita. Ajá. Y su jabón de baño y el jabón de... ¿De la barroca? Sí. Este es el de baño, miren, para usted. Y este es el para lavar su ropita. Y ahí unos dulcecitos para usted. Ajá. Y unos huevos. Sí. Miren, por ejemplo, aquí vamos a enseñarles, ¿verdad? A todos los suscriptores. Aquí está la respectiva factura, ¿verdad? Donde se hacen mil lempiras. Y, ¿verdad? Ahí pueden observar ustedes la provisión. Bien ordenadita, bien bonita, ¿verdad? Sí. Agradecer a el macizo diaria, ¿verdad? Ajá. Y por esta bendición que ha mandado en esta tarde a don Félix. Sí. Y vamos a entregarles, ¿verdad? 200 lempiras, don Félix, ¿verdad? Que esto fue lo que nos sobró de los 50 lempiras, de los 50 dólares, ¿verdad? Son 200 lempiras para que pueda comprar alguna verdurita o algún medicamento que tal vez nos hizo falta en esta ocasión, ¿verdad? Sí, vale. Entonces, no sé qué le quiere usted expresar a este donador, ¿verdad? No, pues, si yo de mi parte le doy gracias a Dios, que Él, pues, ha tenido la bondad de mandar nuestros alimentos. Me ha mandado todas estas cositas y Dios y la Virgen que me los cuide, ¿verdad? Que los cuide y por el buen corazón que ha tenido de ayudarme. Sí, porque aquí uno pasa, vieran, le digo, aquí, eh, aquí sufre uno por la cuestión de, 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 la comida. Sí. Aquí a veces, bueno, maicito, hay, hay, pediendo a Dios. Sí, pero, como siempre, hace falta el conqué, ¿verdad? Sí. Para ver de pasar la tortillita. Así es, mire que esta bendición le va, por lo menos unos 15 días, ¿verdad? Sí. Ahí va a tener. Sí, es cierto. Así es, entonces, agradecer, ¿verdad? Sí. A todos los, los suscriptores de Un Toque de Esperanza, es el canal, ¿verdad? Ajá. Este, y pedirle, ¿verdad? Igual, de igual manera, si está en su corazón, ¿verdad? Seguir apoyando este caso. O también hay muchos casos más, eh, eh, dentro de esta aldea, ¿verdad? Sí. Que Mario nos va a, que es parte del equipo, nos va a, a decir, eh, a otras personas que también necesitan, ¿verdad? De, de, de ese noble corazón que cada uno de ustedes tienen de los que nos ve. Eh, así que de nuestra parte, ¿verdad? Agradecer también al macizo diario, eh, por esta, por estar apoyando esta noble causa, ¿verdad? Así que, buenas tardes, muchas bendiciones. 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 Gracias.